¿Qué más estábamos esperando con ustedes, nuestra querida Chef Internacional, Nicole? Bienvenidos nuevamente al sector de cocina. Les cuento que ya yo tengo todo preparado para que ustedes puedan ver y aprender a hacer la receta de ahora, porque está muy sencilla. Lo que van a hacer es lo siguiente. Yo tengo por acá los panes, que son pan moles sin corteza, dijimos. Y esto lo que ustedes van a hacer es, con un fuslero lo van a aplastar y lo van a hacer un poquito más delgado y lo van a agrandar. A esto le van a poner el relleno que ustedes quieran. En este caso yo escogí hacer una crema de huevo con un poquito de eneldo y pimienta negra, o sea que eso lo van a mezclar y lo van a poner prácticamente así. Yo les voy a mostrar, quiero que lo vean, porque esto está súper sencillo. Entonces ustedes mezclan todo el pan, lo esparcen bien, tengan cuidado de que cuando ustedes lo vayan a doblar, se va a salir un poquito, o sea que no le pongan mucho. En este caso yo igual estoy poniendo un poquito de jamón. Si ustedes quieren poner, por ejemplo, a esto queso o alguna otra cosa, también lo pueden hacer. Lo van a poner bien en la punta y van a dejar de que la parte de arriba tenga bastante espacio, porque ustedes una vez que no rollen, se va a recorrer. Entonces yo quiero mostrarles, se dobla y se va doblando. Vean cómo se va recorriendo hasta que ustedes tienen esto prácticamente, aplastan y ya está. Entonces ustedes van a cortarlo. Entonces ustedes van a cortarlo y lo pueden tener así como yo tengo en este plato. Y la segunda, y tengo dos opciones más que ustedes pueden hacer. La primera es que ustedes pongan igual a calentar un poco de aceite en una sartén con mantequilla y lo tuesten el pancito por afuera, igual lo puedan cortar así como tengo este yo de aquí que lo voy a cortar. Y la segunda opción es, en realidad, que ustedes también hagan lo mismo, pero en el horno. O sea que cualquiera de las dos opciones que ustedes quieran, quedaría fantástico. Esto, por ejemplo, con queso por adentro, igual queda derretido. O sea que, chicas, yo no sé por qué viene, porque no van a comer nada. Que no sea malvada, no sea villana. Nicolcita, le presento a dos amigas. Yo estoy viniendo a lavar la licuadora. No, 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 no. Déjelo nomás ahí, déjelo. Porque yo soy limpia. La verdad que, ¿saben qué, chicos? Todas las semanas ustedes han estado bacheándome, yo solita acá comportándome. Nicol no se hace rincorosa. He dicho, ¿saben qué? Es mejor estar sola que mal acompañado. Yo les digo una cosa. No se va a llevar a ningún lado. Las cosas rencorosas son infelices. Lamentablemente, uno de los aspectos... Nicol, hemos decidido hacer un pacto. Un pacto de amigas a milis. Toma. Toma. Ya. Por favor, pongan adelante sus... ¿Cómo se llaman estas cosas? Sus utensilios. Utensilios. Ya. Nicolcita, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Las bases. ¿Prometen nunca más pelearse en la vida? Sí. Sí. Ay, venga. Ya, sí. ¿Prometen formar parte de una amistad sincera, leal? Sí. 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 Prometen ser la Pinky, Pinky. Ah. Pinky, Pinky, cerebro. Sí. Prometo. Prometes, Nicol, darnos de comer sin tener que decirte que eres linda. ¡No! 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 Hoy es una promesa sincera. No, por eso, estoy siendo sincera, no quiero. Ya, bueno. Ya, entonces, prometemos a Dularte Arte que nos des comidas ricas todos los días. ¡Sí! ¡Ya! ¡Eso, mira, Pinky! ¡Abrazo! ¡Qué rico que se ve eso, Nicolcita! Señores, esta es la sugerencia. Chicas, por favor, prueben adelante. Usted lo puede hacer en la casa. Sugerencia del día. Cerramos el sector, señores.